Desde la Concejalía de Urbanismo hemos concedido a SAVIC una licencia para la construcción de una nueva caldera de eficiencia energética en su planta de cogeneración de la Aljorra. La nueva caldera va a servir para sustituir a la que tienen actualmente lo que va a suponer mejoras en la eficiencia energética de la planta, reduciendo considerablemente el consumo de gas natural y, por tanto, las emisiones de CO2 a la atmósfera. El proyecto para el que hemos concedido la licencia incluye también la construcción de un vial de acceso y también un nuevo edificio que va a albergar los cuadros eléctricos y el sistema de control de la planta. El presupuesto de ejecución material de estos trabajos asciende a tres millones y medio de euros y cuenta con un plazo de ejecución de un año aproximadamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!